Ey, ¿qué es lo que dicen mi gente? Yo soy Elio Leiros y estamos aquí en FAME, música para el gusto de la shorty. Bienvenidos a FAME Magazine, mi nombre es Alejandra Medina y hoy estamos con... Elio Leiros. Bueno, vamos a hacer ping pong. Nickname. Elio Leiros. Artista favorito en este momento. El Fercho. Tu canción favorita. Mi Otra Mitad Remix, mi canción con Jay Wheeler. Bueno, esa es de mis favoritas y quiero hacer en énfasis en este remix y cómo surgió esta colaboración. Bueno, fue súper orgánica. La verdad que cuando mi canción original, Mi Otra Mitad, se fue súper viral en las redes sociales hace justo un año. Fue muy loco todo esto porque yo lo defino como que la ley del universo me atrajo a que Wheeler estudiara el tema. Porque básicamente cuando todo el boom del tema y tal, yo estaba en Venezuela en el estudio con un artista que se llama Trainer. Y yo ni siquiera me había planteado hacerle un remix al tema y él me pregunta, brother, ¿por qué no le haces remix? Y estaba yéndole increíble a la canción, ¿sabes? Y yo, bueno, no sé. Y él me preguntó a qué artista yo veía. Yo le dije, papi, yo si te digo y te hablo claro, yo veo a Jay Wheeler ahí en la canción, ¿no? Y yo estaba con otra persona de mi equipo de trabajo que se llama Cheo y me dice, no, papi, estás loco. O sea, tú no puedes ir para allá, no puedes apuntar para allá ahorita, eso no va a suceder. Y yo, bueno, está bien. Y lo loco es que al cabo de dos días Wheeler comentó el video que estaba haciendo viral el tema. O sea, yo no le escribí nada, él llegó, lo vio, lo comentó. Y básicamente le escribí, papi, me encantaría tenerte en el remix y me dijo de una. Y a los seis días literalmente me entregó todo el material. Y en febrero, el 2 de febrero de este año 2024, lanzamos mi otra mitad remix. Bueno, esto es la canción. Sí. Es la canción. Además de que el beat es súper bueno, la letra es linda, el video, absolutamente todo hace como, es un 360, es un video súper bien hecho, la canción. ¿Cómo te sientes en este momento en tu carrera? Bueno, pues me siento muy contento porque miro atrás todo el trabajo que he tenido que realizar para poder llegar hasta donde estoy el día de hoy. Todavía me queda muchísimo, pero el Helio de hace cinco años, ni en sus mejores sueños, se hubiera imaginado todo lo que estuviera logrando cinco o seis años después. Y me siento bien feliz y sí, o sea, me la tatué, la tengo aquí en mi piel y todo. Y bueno, o sea, es en verdad súper, súper increíble y feliz por todo lo que está por venir también. Estas son las canciones que nos reafirman cómo creer en nuestros sueños, en la manifestación, en decretar lo que nosotros creemos merecer. Y esta es la fiel prueba de que sucede. Si lo dices, va a suceder. Después de esto, ¿qué viene? Bueno, estoy trabajando en mi próximo disco. Yo el año pasado saqué un EP de seis canciones, pero todavía no he sacado un álbum de 15 temas con un concepto bien, bien profundo de lo que es Helio Leiros como artista y en cuanto a sonido también. Y ya por fin para 2025 vamos a tener ese disco. Estoy súper, súper metido en el estudio y con todo el team trabajando en hacer una propuesta y un resultado que, tanto audiovisual como musicalmente hablando, que tenga como un propósito y algo diferente para la gente. Y estoy súper trabajando en eso. Y bueno, lo que queda de 2024 sacaremos un sencillo más que estamos definiendo cuál será, pero vienen más colaboraciones internacionales y viene mucha música y sobre todo tour. Bueno, se viene algo muy pegado. Tenemos último sencillo para este año y tenemos un álbum que viene. ¿Tenemos fecha ya? Bueno, yo creo que más o menos como para mayo, mayo, junio, antes de verano. Sí, lo quiero decir antes de verano porque voy a hacer muchas variantes de música y dentro del disco seguramente habrán canciones de que para el verano van a funcionar súper bien. Ahora, después de esta increíble noticia que nos estás dando, después de hablar de la otra mitad de tu carrera, quiero preguntarte, ¿comida favorita venezolana? ¡Guau! Pequeños. No, o sea, sí, o sea, sí, pero me encantan los perros calientes de la calle de venezolano. Siempre son los mejores, los de Colombia. Los de la calle. O sea, no los restaurantes, los del puestico de la calle cuando sales de una discoteca a las 5 en la mañana que estás hambriento y dices, me quiero comer un buen perro caliente venezolano. Ciudad que nadie se puede perder cuando visita Venezuela. ¡Guau! Este, te diría que Caracas, pero sin duda como que la gente tiene que ir a Canaima. Canaima. Que es donde está el Santo Ángel y tiene que vivir esa experiencia increíble porque es una experiencia única en cuanto a turismo. Ahora, con todos los artistas, Jay Wheeler es de las Big Degas en este momento. Su talento, sus letras, su música es increíble. ¿Qué otro artista va a suceder en colaboraciones? Bueno, me encantaría y voy a trabajar para que Jay, o sea, para que tengamos otro tema para mi disco. Mi último sencillo es con Guayna. Y no, o sea, en verdad viene, o sea, yo soy, sí tengo como que cerrados algunos, pero yo soy bien energético y siento que a veces revelar ese tipo de cosas antes de que salgan. Como que hacen que el universo de alguna manera como que cierre esas posibilidades o que pase algo porque así me lo ha enseñado el tiempo, ¿no? Pero sí, no, vienen colaboraciones con artistas de mi país, de Venezuela, grandes, de Puerto Rico, de Argentina, de Colombia. Y no, o sea, vienen cositas increíbles gracias a Dios. Me encanta mucho esto, Venezuela la está rompiendo, ayer lo mencioné, están en su peak, están en su mejor momento. Bueno, siempre han tenido música increíble, pero siento que este año y el año pasado también artistas como Danny Ocean, Elena Rose, están sacando la cara también por el país y están brindando ese amor que tiene Venezuela. Ustedes como artistas, eso también es parte de su labor, lo están haciendo increíble. Tienes una carrera increíble y la estás rompiendo. Sigue creyendo en todo esto, en tu música y, bueno, que tengamos más Elio Leiros y yo estaré súper pendiente de este sencillo. Claro que sí, mi amor, no, muchísimas gracias. La verdad que como bien dices, después de mucho tiempo hay como otra ola de, hay como un movimiento diferente en cuanto a la música y a los artistas de Venezuela que estamos representando afuera. Estoy yo, como decías, está Elena, está Dani, están unos hermanos que se llaman 3AM, está Jerry D, está Hacho Alejandro, está Moverickio, o sea, Raguayana, ¿me entiendes? O sea, hay muchísimos y en verdad que cool que después de tantos años de trabajo estemos creando un movimiento importante para nuestro país y para que el mundo vea que en Venezuela hay un talento increíble de artistas. Me encanta, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, mi amor. Gracias a ti, mi amor.